... Largaron el clásico Ciudad de la Plata, grupo 2 para la escala internacional. Trata de hacer la delantera por el lado interior de la pista. El 2 brujo debut con Jorge Ruiz Díaz. A un cuerpo de este lo hacen 3 rayos la sal con Eduardo Ortea Pavón. Más abierto lo hace el número 5 el brasilero formado con su choca igualdomino. Blande y más atrás y por fuera queda el número 13. Fatsk hoy con Jorge Ricardo descontado en los primeros metros. El 2 brujo debuta al frente cuerpo y medio. La ventaja sobre el número 3 rayos a la sangre vuelve a la carga. Los propios el número 5 formado y más abierto el 13. Fatsk a dos cuerpos y por fuera se viene arrimando el competidor número 9. Biondi con Anselmo Zacarías. Pisan los competidores la recta final. Estos cuatro en una línea luchando por la primera ubicación pequeña. La ventaja para el 5 formado. Abierto lo viene emparejando ahora el 13. Fatsk hoy se quedan el 2 y el 3. Abierta la carga del 9. Biondi también del número 12. House Wagen con Mario Fernández que emparezca y supera. Abierta la carga del número 13. A último 50 metros para el disco. Entonces House Wagen con el triunfo asegurado. Con ventajas apreciables sobre el 13 y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!